Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas de hoy de nuestro querido Barcelona Ansu Fati se ha vuelto a lesionar El chaval es de cristal, una verdadera pena, vamos a por ello Pues bien Ansu Fati vuelve a lesionarse El jugador del fútbol Barcelona se lesionó en la planta del pie derecho Y debe frenar su preparación El canterano habría empezado muy bien la pretemporada mostrando un buen tono físico y futbolístico Ansu Fati ha sufrido un contratiempo de última hora El FC Barcelona ha informado que Ansu Fati ha sufrido una lesión en la planta del pie derecho Una lesión que significa un grave contratiempo para el conjunto de Hans y Flick Según el comunicado de los servicios médicos del FC Barcelona El jugador seguirá tratamiento conservador en Barcelona Y su evolución marcará su vuelta a los entrenamientos Todo parece indicar que Ansu Fati se quedará en la ciudad con Dal Y no podrá viajar a la gira por Estados Unidos Que se inicia el lunes El Barça, como sabemos, se medirá al Manchester City de Pep Guardiola Real Madrid de Carlo Ancelotti Y el mítico equipo italiano, AC Milan Pues bien, Ansu Fati se pierde al 100% la gira americana del Barça Es información, no opinión Ansu Fati había iniciado el trabajo con sus compañeros Con mucha ilusión Y ganas de demostrar que puede lucir el número 10 del Barça La lesión significa un parón inoportuno Justo cuando el futbolista tenía la esperanza de volver a despegar Ansu estuvo cedido la pasada campaña en el Brighton inglés Donde debía rodarse después de una larga inactividad Pero su presencia fue muy reducida Solo destacó en la Europa League Y acabó como suplente Fue una gran oportunidad perdida Ahora Hansi Flick entendía que podía tener una alternativa Al 9 de Robert Lewandowski Pero la lesión le impedirá demostrar su calidad A Ansu le espera un verano otra vez comprometido Por culpa de este percance El Barça esperaba que tuviera un buen rendimiento Tanto para que Hansi Flick lo tuviera en cuenta O para poder realizar una operación de salida El Sevilla Fútbol Club, por ejemplo, se había interesado por sus servicios Y que fuera como cedido por una temporada Ansu Fati podía haber resurgido en el Sevilla de la mano de un técnico Que lo conoce muy bien Francisco Javier García Pimienta Cuyo conocimiento de los jugadores de las categorías inferiores del Barça Es absoluto De esta manera Ansu Fati deberá resignarse Al establecerse del problema La parte positiva, eso sí Es que no tiene una afectación muscular La parte que más ha sufrido es su cuerpo Y se trata de un problema no tan serio En la planta del pie A falta de que el Fútbol Club Barcelona puede comunicar más detalles Existe la confianza de que no sea una lesión muy grave El futbolista pueda volver al trabajo A lo largo del próximo mes de agosto Seguimos con la actualidad de hoy El nuestro Barcelona ya es oficial Pedazo de noticia Pau Víctor ya es nuevo jugador del Barça Vamos a por ello Pues viene el Barça Cierra el fichaje de Pau Víctor El Cuba azulgrana habría cerrado ya el acuerdo con el Girona Por el delantero catalán Pichiche de la primera RF con el filial de Rafa Márquez de esta temporada Según un medio catalán Pau Víctor será nuevo jugador del primer equipo del FC Barcelona Según informa también un periodista cule de prestigio El Cuba azulgrana habría cerrado por fin Ha sido un acuerdo con el Girona Para llevarse en propiedad Al delantero catalán Pichiche de la primera RF que jugó cedido Con el filial de Rafa Márquez Esta pasada temporada La información citada Asegura que la incorporación del Ariete Ha sido siempre prioridad En los despachos del Barça Y que está cifrada En algo más de 3 millones de euros Después de que el club azulgrana Dejase escapar la opción De ejecutar De forma automática Su fichaje previo pago De 3 millones de euros Tras una excepcional temporada En la que el de San Cugat del Vallés Fue el máximo goleador en la categoría Con 20 tantos anotados El Barça estaba decidido al 100% A negociar con el Girona Pau Víctor Como no podía ser de otra forma Le salieron pretendientes debajo de las piedras De la liga española Y también de fuera Ojito que clubes como Real Madrid PSG Y Atlético de Madrid Estaban detrás De este pedazo de delantero Su gran deseo Era seguir vistiendo de azulgrana Y tener opciones De dar el salto al primer equipo Haciendo la pretemporada A las órdenes de Hans y Flick Y parece Que así será De momento Este es el primer gran paso Y luego ya se verá Ojito a este delantero Que va a dar mucho que hablar Con el Barça Esta temporada Seguiremos con lo más destacado de hoy De nuestro querido Barça Deco se ha reunido hoy En la ciudad condal Con los agentes de Dani Olmo Vamos a por ello Pues bien Cumbre de Deco Por Dani Olmo El director deportivo De Fútbol Club Barcelona Se vio con los agentes Del todavía jugador Del Leipzig Dani Olmo Es objetivo de mercado Del Fútbol Club Barcelona Un famoso periodista culé Avanzó En un medio del Barça Que el pasado 20 de julio El club azulgrana Ya había trasladado A los agentes Del centrocampista Del Leipzig Una oferta Por escrito En la que le propusieron Al entorno Del máximo goleador De la Eurocopa Un contrato De seis temporadas Mientras que Leipzig Percibirá Cerca de los 60 millones De euros De la cláusula De recisión De salida Que tenía estipulada El jugador En su contrato Entre fijos Y algunos variables Según informó Este miércoles Otro periodista Conocido de Garça Anderson Luis Dasouza Deco Director deportivo Azulgrana Ha mantenido Nueva cumbre Con los representantes Del excanterano Azulgrana Juanma López Y Andi Vara Para profundizar En esa posibilidad Atención Que ahora viene El verdadero bombazo De la reunión De dejo Con los representantes De Dani Olmo La reunión Que se celebró En Barcelona Y se prolongó Durante dos horas Pese a que El plazo De la cláusula De 60 millones De euros Con el Leipzig Finalizó Como sabemos El pasado 20 de julio Tanto jugador Como sus representantes Consiguieron Que el club alemán Mantenga Esa cifra Unas semanas Y esto Va a ser La clave Del fichaje De Olmo Por el Barcelona Dani Olmo Tiene contrato En vigor Con el Leipzig Hasta el 2027 Aunque se mantiene Ese pacto Según El cual El club alemán No dispararía Su precio El Barça Continúa Pendiente De conocer Oficialmente Su fair play Financiero Y sobre todo Entra a la regla 1-1 Para inscribir A sus nuevos Fichajes En la liga Eso quiere decir Que a pesar De que el plazo De la cláusula De decisión De Dani Olmo Se venció El Leipzig Al principio Va a mantener El mismo precio De esa cláusula De 60 millones De euros Durante unas semanas Más Y ahora Sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Una fuente alemana Muy importante Acaba de asegurar Que el Leipzig Está dispuesto A hacerle un favor A Dani Olmo Y es el siguiente El club alemán Se siente en deuda Con Dani Olmo Y va a permitir Que el Barça Pague su cláusula De 60 millones De euros En dos partes 30 millones De euros Este verano Y los otros 30 En el verano Del 2025 Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós